Este es tu grupo digital Este es mi pueblo que me vio crecer Mi pueblo querido, Puerto Bermúdez Este es mi pueblo que me vio crecer Mi pueblo querido, Puerto Bermúdez Y ahora te canto con mucho amor Para que bailen en tu aniversario Y ahora te canto con mucho amor Para que gocen en tu aniversario Y un saludo para todas las comunidades nativas De Puerto Bermúdez Y como lo goza Eso, 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 eso Esta es mi tierra que me vio crecer Mi pueblo querido, Puerto Bermúdez Esta es mi tierra que me vio crecer Mi tierra querida, Puerto Bermúdez Y ahora te canto con mucho amor Para que gocen en tu aniversario Y ahora te canto con mucho amor Para que gocen en tu aniversario Y un saludo para Inversiones Carranza En Puerto Bermúdez Sus bosques, su río, su belleza natural Su gente que trabaja, vestidos, 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 vestidos Para la familia Santos Con mucho cariño Lenin Records Seguimos avanzando Alexia Arlet En el cielo Somos los santos de la cumbia Resけど Lo veterano Las bolsas En el cielo Es спa Cuatro Saludos En el cielo Gracias por ver el video.